¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que nos hacía falta para el anillo? Lágrima helada, nos faltan 10 Bueno, nos falta muchísimo para la lágrima helada, ¿eh? Pero esto debe estar bastante guay Aunque tiene un arma tan poderosa como la daga Igual no hace ni falta, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasaba hoy? Bueno, ¿qué pasa mañana? Soleado, ¡uh! Se acerca el verano ya, ¿eh? Gente, haremos verano hoy Un artículo sobre ti, vale, mamá, cariño, no sé cuánto, pipán Vale, vamos a regar Estos eran patatuelas, ¿no? Que va a ser lo último que plantemos Porque llega ya el verano, tío Lo que vamos a tener que comprar son Los árboles, ¿vale? Vamos a comprar los árboles Los árboles de otoño Para que crezcan todo el verano ¡Quita! Y tener ya frutos para otoño, tío Eso va a estar bastante bien Y en otoño plantaremos los de primavera Para que crezcan todo el invierno Full previsor, ¿sabes? Increíble Esto por aquí, esto por aquí Está todo regado Bien, me llevo esto Y esto sigue cargando aquí, ¿no? Esto va a estar trabajando aquí Y toca hacer más y más y más Eh... Mira, tenemos cuatro ya Mermelada y encurtidos La mermelada que... La mermelada que... Había que llevarla, ¿no? A la cena era por... No me acuerdo Sí, mermelada Hay que llevar la mermelada Me la llevo Para el centro cívico, ¿eh? Centro cívico Esto hay que echarlo todo en... Agunter, no sé cuánto Bim, bam Vale, perfecto Vámonos Mira, un puerro Puerrito Vale, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? Nuestro objetivo de hoy... Ah, ¿cómo? Lo acabo de decir Quería, idiota Comprar los árboles, ¿vale? ¿Dónde los planto? Lo que también quisiera el corral Pero para el corral me hace falta madera Puerrito, ¿me habéis dicho que las cosas comunitarias las puedo coger? Espérate, ¿qué es ese ruido? ¿Qué era eso? Coño, galleta y... Joder Hemos comido ya, gente Comemos caliente hoy, qué rico ¿Esto no puedo coger? No, ¿esto no se puede coger? Me lo habéis puesto en los comentarios No, lo comunitario lo puedes recoger ¿Ves? Jardín comunitario Pero no puedo recoger nada Es mentira No me deja coger nada Está feo eso de mentir, ¿eh, gente? Vale, un pescadito mientras abre esto Mientras llega, el tío se acomoda No sé cuánto, pim, pam Un pescadito Vale, nueve ya Deliciosamente densas ¿Un pez sol? Estaría muy bien un pez sol Porque podemos llevarlo al centro comunitario, ¿eh? ¡Toma! Espérate No estaba el pez sol Mira, pez sol Ja, ja Trifadita, ¿no? Vale, vamos a prospectar esto Esta geoda Nunca me da nada Nunca me da ningún material raro Pero bueno, me ha dado tres Tres de oro Está bien ¡Ah! Este creo que no lo tengo, ¿eh? Vale, hasta luego No tengo ninguna de las dos Perfecto La arcilla la vamos a guardar No tiene ninguna de las dos Donar Uno, dos y tres Tenemos los tres ya ¿Hay más de tres? Espantapájaros raros Modelo 8 de 8 ¡Vámonos! Esto lo vamos a guardar Esto va para el centro cívico Y esto es para guardar también Bastante guay, ¿no? Los espantapájaros se consiguen en los eventos Ya vimos en la danza floral Que no pudimos comprar el otro Me da mucha pena Porque no tiene un puto duro Hay que ser previsor ¿Vale, gente? Hay que ser previsor Nada, paso a pescar Y... Antes de los eventos Tener algo de dinerito Para comprar también Yo que sé Cosas decorativas Y esas cosillas A ver, un momento Vale, a ver qué tienes Tú ¿Los de otoño cuáles son? Esto es Primavera Primavera Verano Verano Vale, esto es en otoño Y este es de Un momento ¿Tardo se ha de producir Una fruta en otoño? Ah, en otoño, coño No lo había leído Solo hay dos de otoño, ¿verdad? Este es de verano Este es de verano Y este es de primavera Y primavera Vale, hay dos Dos, dos, dos Entonces me falta Me falta dinero para este, ¿no? Granado ¿Me compro el manzano? Bueno, me compro el manzano Habría que ahorrar 6.000 ¿Cómo podemos conseguir 6.000? Podríamos pescar En la mina En el nivel 60 De la mina Yo creo, ¿eh? Será lo más óptimo Quizá en el 80 Podemos bajar al 80 El 80 creo que había, ¿eh? En el nivel 80, tío Vale ¿Dónde estaba el pez? Sol Aquí El pez sol Vale, el encurtido Estaba donde En la alacena, ¿verdad? Tolón 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 Mermelada Vale Voy a entregar Todo lo que pueda De primavera Me faltarán cosas Seguro que me faltarán cosas Quizá peces O algo así Pero bueno Da igual Avanzaremos todo lo posible Voy a ir a la mina ¿Vale? Quiero avanzar Un par de niveles más No sé si en el 80 O en el 90 Haya Haya un nuevo spot De pesca Estaría muy bien Las dagas No sé si son una inclusión De la 1.5 O que las han mejorado Con la 1.5 Sé que este ataque ¿Vale? Ese ataque En la versión anterior Bueno En la versión anterior Entonces las dagas Estaban antes Porque me suena bastante Por lo que estuve viendo Las notas de parche Este ataque lo han mejorado Antes se empujaba Al enemigo Con el primer golpe Ahora no El enemigo se queda como bugueado Hasta que le metes Todos los pinchazos ¿Sabes? Entonces Posiblemente las dagas Si que estuvieran antes Posiblemente no Lo más seguro ¿Cómo voy de energía? Me voy a cambiar la barrita ¿Eh? Esto lo guardamos también El manzano Cuidado No lo vayamos a tirar O algo ¿Sabes? Tolón 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 Esto es hierro ¿Verdad? Vale No me ha distado Bien gorda Quiero empezar A sacar oro Y si consigo El cuarzo Tocho El cuarzo ese De fuego Ya estaría Mierda He fallado Vaya crítico ¿No? Si conseguimos el cuarzo ¿Cómo era? ¿Cuarzo de fuego? Si conseguimos eso Ya tendríamos las vagonetas Y con las vagonetas Nos moveríamos más rápido Son maravillosas Las vagonetas En los cristales Puede haber No, no La escalera Oye ¿Dónde está la escalera? Ahí Un omni geoda Maravilloso Pues mira Vamos a ponerla aquí No, aquí Esto aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Así, ¿no? Pues esto lo vamos a guardar Bueno, todo esto es para guardar Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar Me queda muy poquito espacio Cinco solo Voy a tener que ahorrar ya Para la siguiente mochila Porque siempre que vengo a la mina Me quedo sin espacio, tío Pero rapidísimo, ¿eh? Es una cosa loca Es una vaina loca Había una mera de hierro ahí Pero bueno Mochilita Eso es carbón, ¿eh? Hostia, voy a salir aquí Con un montón de hierro Carboncito Gracias, carboncito Piedra tengo muchísimo Molaría Que en la mina Se pudiese conseguir Madera De alguna manera ¿Sabes? Que no sea solo con los tablones ¡Bum! Cuenta energía Vale Lo que si bajo Hasta un nivel Que ya no sea de hielo Tendré que volver Para conseguir ciertas cosas Como las dos Como las diez lágrimas Esas, heladas Para poder ¿Ves? Esto Hacerme el anillo Aunque bueno El anillo Tampoco es tan Tan esencial Me lo quiero hacer Para ver qué hace Hostia, cuánto hierro, tío Qué locura Me lo llevo, ¿eh? Qué buena la daga, tío Mucheto ese ataque, ¿eh? Mucheto el ataque ese Vale Vamos a guardar También Uf Botas de fakir Vale, hemos llegado ya A... Al de fuego Aquí tiene que salir el cuarzo, ¿eh? Defensa 3 Inmunidad 3 Se dice que aguantan El magma más caliente Diamante Ah, ¿no? Agua marina Esto es oro ya, ¿no? Uf Vale, quiero el cuarzo Gente, el cuarzo ¿Esto qué es? Ah, piedras Uy, vale Buah, me cuesta ya picar, ¿eh? Perdón Vamos a bajar un poquito más Todo lo que podamos A ver si conseguimos el No, hombre, no La escalera, porfa Rápido A ver si conseguimos el cuarzo ese ¿Esto qué es? Geodad de magma Vámonos Mira, setitas Esto nos hace falta también ¿Qué podemos tirar? La sabia Dios, lo que ha aguantado el bicho, ¿no? Babas Mira, otra seta Eso va para Hostia, cuántas setas ¿Envenenan? Sí, envenenan No me las puedo comer Vale, ¿y qué tiro para coger esa? La arcilla no, desde luego Piedra Piedra sí Puedo conseguir muchísimas piedras Hostias Cuidado, ¿eh? Coge Tonto ¿Quieres coger eso? Seta lila 125 Me la tengo que comer Perfecto Y esta es de calidad Dios Eh, esencias oscuras Nos hace falta, ¿eh? ¿Qué tiramos? Voy a tirar la arcilla, yo creo, ¿eh? Sí Estas son raras Vale, las he buscado Esta es aún más rara Esa es de calidad oro Bueno Tiraré esta, tío Y cojo la de oro Necesito el cuarzo Buah, triunfaríamos con el cuarzo de fuego, ¿eh? Vale, pues ya puedo llegar al piso 85 seguro No me das, bobo ¿El cangrejito? ¿Puedo tirar algo? Puedo tirar la unigeoda, ¿eh? Una gran variedad de minerales Puedo tirar la unigeoda Me da bombas Hostia, pues vamos a usarla Espérate Me da un lingote entero Lingote de hierro entero El cangrejito me gustaría comérmelo Así que voy a coger Voy a tirar los huesos ¿Me puedo tirarlos? Sí Me lo como Chicos, cómetelo Ah, que no puedes comértelo Esto no me lo voy a comer ni de coña, ¿eh? ¿Qué es más valioso? ¿Los huesos o el cangrejo? Hostia, un rubi, tío Necesito la bolsa nueva Gente Es que es que tiro ahora, tío Voy a tirar Es que la lágrima no la quiero tirar Voy a tirar la matista, yo creo, ¿eh? Voy a tirar el lingote Coño, una espada Vamos a ver, tío Tiente de yeti Daño crítico, 10 Vale, pues mira Cogemos esto, lo tiramos Vale, pues hay que buscar la escalerita Al piso 85 me voy a ir, ¿eh? Vale Algún cuarzo de fuego, por favor Un cuarzo de fuego triunfaríamos Voy a ahorrar Para... Bueno, a ver, quiero ahorrar Geo de magma Quiero ahorrar para... Para el... El manzano O el... No, era un manzano, no ¿Qué era? Granadero, ¿no? Algo así Quiero eso Porque en otoño nos dará fruta Todos los días O sea, todos los días da fruta Y eso es dinero extra gratis Las dosetas para el centro cívico, ¿eh? Aunque que te da 175 de energía Que barbaridad, tío A ver si hay un cuarzo de fuego No hay, gente No hay cuarzo de fuego ¡Qué penica! Bueno, vámonos 85, ¿eh? Es que con la daca Voy smurfeando Que es una locura, ¿eh? Vale, vamos al centro cívico Y metemos la seta Bueno, metemos las dos setas Y algo más Esencia... Esencia sombría Pedí algo del centro cívico Ahora revisamos Pero las dos setas seguro, ¿eh? 175 Esta te hace daño Pero esta es buenísima, ¿eh? Una seta poco común Que se encuentra en las profundidades De las cuevas Pues fíjate Que al Demetrius ¿Os acordáis que el Demetrius Nos dijo que si queríamos frutas O setas? Yo creo que lo mejor son las setas Más que la fruta Porque la fruta te la dan Dos árboles que puedes plantar Pero las setas Solo se pueden conseguir en las cuevas La verdad que ha sido una buena decisión Darle setas, yo creo Toro, toro De aquí nada De aquí nada De aquí... Mira Esto Y esto Y podríamos darle Coco Podríamos ir al desierto Y buscar el coco, ¿eh? De aquí nada Ah, esto lo podemos hacer Eso es fácil La madera noble La piedra y la madera Puedo buscarla fácil ¿Tenemos algo que podemos dar? Nada Nada De aquí creo que nada tampoco Nada ¿Esto qué es? ¿Ñame? Sí, eso es ñame De los peces evidentemente no Del tablón No 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 Mira, otra seta lila Tío Nos faltará otra seta lila La que me comí Seta roja Fantástico ¿Qué más? ¿Eri? 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 Vale Nos falta otra seta lila Eso es dinero Y ahí nos falta El cuarzo de fuego Vale, ya está Poquito a poco, ¿eh? Bueno, hemos completado muchísimo Yo creo que hemos completado bastante Para hacer la primera primavera La del principio del juego Creo que hemos dado bastante al centro cívico Bastante Voy a plantar esta wea Solo crece si las ocho casillas que lo rodean están vacías Vale ¿Dónde planto los árboles? Necesito un spot bueno para plantarlo, ¿eh? Porque una vez lo plantas ya no puedes moverlo, ¿no? Lo planto aquí al principio Que haría guapo, ¿no? Una hilera así de... Hacia el otro lado, espérate ¿Puedo plantar aquí? Sí ¿What? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo plantarle? ¡Ah! No hace falta... Ah, vale Que no hace falta ser eso Vale, pues plantarlo aquí Y está todo libre, ¿no? No hay nada molestando alrededor Vale Le hacemos una vallita alrededor y tal Y que va a quedar bonito Entonces aquí voy a tirar esto Y no voy a tirar nada más, yo creo Doble más Guardadito Esto es para Gunter A ver, guardar, guardar, guardar Esto no Esto lo pondremos Esto para guerrero Guardar, guardar Esto hay que tirarlo también Guardar, 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 guardar Ah, coño, el carbón No tengo espacio para el carbón No tengo espacio para el carbón No tengo espacio para el carbón, tío ¿Qué saco? ¿El arroz? Las colmenillas, ¿no? Esto para el herrero Esto para el herrero Esto lo pondremos luego Esto para Gunter Y esto lo vendemos ahora Voy a poner el loquete este aquí Ya pondremos todo esto bonito No os preocupéis, ¿eh? Está todo hecho un... Todo feo, pero bueno Está todo un poquito bastante feo Pero no pasa nada Toma Minería nivel 5 Una mena Más por beta Posibilidad de que las gemas Aparezcan en pares Cuidado, ¿eh? Esta elección es importante Más gemas O más menas Hostia, no sé Geólogo, geólogo Yo creo que es más importante Las... Las gemas, ¿no? Que salgan en pares Más dinero, yo creo Hostia, no vi lo que vendí No vi el precio De lo que vendí Habría estado bien Poder verlo Coño, que ya es verano ¿Del 28 Ha pasado a 1 de verano? O sea, primero... What? Ah, claro Trata 28 días 28 días es un mes entero Fuck ¿No? No Ya ha llegado el verano Y con él cantidad de nuevas cosechas que plantar Mira el lúpulo, por ejemplo Cuesta que sus tallos crezcan Pero una vez maduran Se puede cosechar todos los días Hostia, pues me ha pillado el verano Se me han jodido las cosechas Estima residente En nuestro tiempo en Starry Valley Hoja ha hecho un esfuerzo para convertirse en un miembro contribuyente a la comunidad Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda Si eliges la competencia de Hoja como la tienda general de Pierre No tendrás la misma garantía de calidad y consistencia Y sin tu negocio no podremos contribuir tanto como nos gustaría a las organizaciones benéficas locales Compra en HojaMart y ayuda a que tu comunidad sea grande Valoramos tu negocio Cáete, bobo Guapo, yo pensaba que era hasta el día 30 Se me ha roto todo, tío Vale, ¿podrá ser nuevo fertilizante y plantamos cositas? Cuidado, le doy a la fluta milenaria esta, eh La liamos Vale ¿Qué plantamos, tío? Vale, tengo que llevarlo al bobo este Otro de estos Perfecto Pues aquí era comprar Lo que estoy pensando Uy, ya va Mira, mira, mira Esto es para el centro cívico, ¿no? Vaya especiada y guisante dulce Puede suena rico, ¿no? Estoy pensando en ponerme a pescar peces de mantequilla Para sacar para el árbol, pero claro Cáfarrotas Vete a cagar, hombre Aléjate Tontaina Esto que es flor y flor Esto hay que llevarlo, eh Supongo que es aquí, ¿no? No, aquí no Sí, aquí Mira Vaya especiada y guisante dulce Qué rico Me faltan las uvas Supongo que habrá un día En lugar de frambuesas Darán uvas, ¿no? Como en la temporada pasada Que había matas que dan frambuesas O fresas ¿Qué era? No, frambuesas Supongo que aquí darán uvas Nada Qué buen tiempo hace, ¿no? Vale, gente Igual me paso el día entero pescando pesas de mantequilla, ¿eh? Para sacar para el granadero ese Como se llame A ver, a ver ¿Qué vende este? ¿De verano? ¿Qué vendes tú? Melón Tomate Dantra es la primera cosecha Esto es muy bueno, supongo Y arándanos Y chile también Rábanos Los rábanos es lo más barato de todo Amapolas Lentejuelas Estos son flores, vale Lúpulos Esto es en otoño, tío Espera, ¿qué era otoño? El maíz es en otoño Pero es que quiero el granado, tío Bueno, el granado puede esperar No tenemos ninguna prisa Ya plantamos un manzano El granado puede esperar Me espero Para el granado Pero claro, tampoco tengo mucho que comprar Por ejemplo, si compro 10 arándanos Ya me quedé sin pasta Igual que el melón ¿Puedo comprar 9, 9? ¿Puedo comprar 9 de cada? No me va a dar el dinero para 9 de cada, ¿no? Rábano, sí Pero las más caras, que es melón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, no me va a dar para 9 de aranda No, pues son 700 y pico Ah, ¿puedo vender? Puedo vender esto Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, pues tengo que vender peces de mantequilla, chicos Y además me quedé sin prospecta Sin poder prospectar Voy a entregar el rubi Igual si entrego el rubi me dan una recompensa, ¿eh? Mira el bobo este, ¿qué es aquí? Mi casa es mi favorita ¿Por qué? A la gente le encanta ir de compra durante el verano El sol nos pone buen humor Y mantenemos la tienda agradable y fresca Para que entren para salir del calor Eh, no voy a comprar nada Que os den por culo No os voy a comprar nada Tafadores de mierda Y hay que proteger el negocio local, tío ¿Puedo procesar las dos estas? ¡Coño! ¡Menas de iridio! Son menas de iridio, ¿eh? Una mena exótica con muchas propiedades curiosas Se puede fundir para hacer lingotes Limonita Vale, pues mira Tenemos para entregar dos Polos Ahí puedes comprar heladitos ¿Vale? Que te regeneran la energía ¿Recompensa? Mierda Vale, centro cívico Chicos, voy a pescar un par de Unos cuantos peces de mantequilla, eh Para sacar dinero para mañana Al menos tenemos ya plantación Lo cual está bien Y estos Siguen produciendo Los arándanos Perfecto Mira, mira, mira La uvita Para el centro cívico Pues solo nos faltará lo otro Lo que vendimos Que ya conseguiré otro Maravilloso, ¿no? No hay por aquí nada, ¿no? Vale Igual está por aquí Puedo haber sido previsor Y hacerme Un par de cebos, ¿eh? Puedo haber pillado Unos cuantos cebos, tío Mira, otra No, lo recogemos Aprovechemos el spot Bien Puedo hacerme El aparejo Perdón Que aumenta la barra verde O Que reduce el movimiento De los peces A mí me estarían bien Este spot es increíble Para subir dinero, ¿eh? ¿Qué es esto? Sauri Ah, es un pez normalito, ¿no? Un pez de agua dulce Difícil de capturar Ese es nuevo, tío Igual por ser verano Vale Esto es otro Sauri, ¿no? ¿Ah, no? Trucha arcoiris Qué guay Una trucha de agua dulce Con marcas de colores Qué guay, tío Peces diferentes Bien Está chulo eso Vale, esto es una trucha O el Sauri este Venga Ay, se ha ido, tío El spot Quiero más de estos Vale, este es uno, ¿eh? Mantequilla, mantequilla No, mentira Este es un Sauri, creo Ah, muy fácil Para ser un mantequilla 104 centímetros Vaya bicho Igual me tuve que haber puesto El valor de los peces Tío, en lugar de las trampas De cangrejo Porque no No estoy haciendo trampas A ver si lo hago De una puta vez Me sacaré un dinerito extra, coño De gratis Porque no tienes que hacer nada Pones la trampa Y ya está Y que piquen Es súper fácil Uh, calidad violeta, papi Este da 35 Y este da 65 Me cuesta alcanzar el nivel El máximo, macho Y estas moscas Oye, ya no salen peces de mantequilla Me estoy enfadando Mira, mira 155 Otro Sauri de esos Ya no salen mantequillas Tío, que son los buenos Buah, las menas de iridio, eh La he triunfadita El iridio es el último material, ¿vale? Después del oro El más tocho, vamos Violeta, ¿no? ¿Ah, no? Sí, violeta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Llevo como 10 peces, ¿no? Llevo bastantes pecesillos Pero dame los que yo quiero, hombre Dame los de mantequilla Que son los buenos Voy a echar un vistacito A ver qué hay Espera Después de pescar Voy a echar un vistacito A ver si hay cosillas Para el centro cívico El veranito, tío Es que yo no sé por qué Tenía la idea en la cabeza De que era el día 30 Cuando cambiaba la estación, ¿sabes? Y dije, bueno Será como la vida real Que la mayoría de días Tienen 30 días La mayoría de meses Tienen 30 días y tal Pero no, mira 28 Sí, el propio manzano Te lo decía Tarda 28 días O sea, un mes entero Toma, mantequillita Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Peces Un poquito más Total, tengo energía todavía Voy a guardar un Voy a pescar dos más Un par de ellos más, ¿eh? ¿Cuántos llevaba? Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pero guardar energía Para Para regar, ¿eh? Las plantaciones Que voy a poner ahora ¿Esto es un mantequilla? Se mueve mucho, ¿eh? Yo creo que sí Bueno, ya basta, ¿no? Vaya vacile me está pegando Ahí está Bueno, un sebo Ahora, a la primera Rápido, eficaz He vuelto a perder la cuenta Seis 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 Siete Nueve Diez Once En dos De tres De catorce Uno más Un pez más y nos vamos, ¿eh? Uf, no me da energía para regar, creo, ¿eh? Me dio un spot Ahí está Mantequilla, por favor Bueno Esta agüita me viene muy bien ahora Para tener que regar, recuperarme la vida ¿Hay algo por aquí? Y por aquí no había camino, ¿verdad? O sea, por ahí no hay nada No Qué pena Se han puesto una barrera ahí, ¿no? Porque te engaña Vale Quince peces Está muy bien Y de ahí voy a sacar Tres mil, cuatro mil dineros Es que quiero el granado La verdad Para en otoño empezar a generar dinero gratis Todos los días Bueno, para otoño quiero Los dos árboles Y quiero más envasadoras, ¿vale? Porque las frutas las podemos envasar ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¡Arriba las manos! ¿Hola? ¿Quién eres? Va a ser una época genial para ver las estrellas ¿Por qué les molesta tanto que rebusques en la basura, tío? No sé Hay gente que necesita buscarse la vida, ¿no? Especialitos de mierda, tío Menudos especialitos Que asco dan Clasistas Vale Vale, vamos a plantar Eso, perdón Este es el que Vale, este es el que sigue produciendo Entonces, los que siguen produciendo Voy a ponerlos Bueno, voy a ponerlos aquí Da igual El problema de los que siguen produciendo Es que, por ejemplo Si lo pongo en el centro No puedo ponerlo en el centro, ¿sabes? Porque si sigue produciendo, ¿cómo lo recojo? Entonces, voy a coger esto Voy a plantar esto aquí Vale Y este sí que no es... Vale, este no produce nada Pero voy a ponerlo de este lado Para plantar más de esos Aquí ¡Ay, el abono! Herier Me he olvidado completamente del abono Bueno, es un abono básico Tampoco mejora mucho Pero habría sido lo óptimo, ¿sabes? Oye, pero porque escucho Mosca, ¿sabes? Hay un cadáver por ahí ¿Esto lo regué ya? No paro de escuchar putas moscas, tío El verano es así No paro de escuchar moscas ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué hay aquí? No, es un madero Diente de león Vale, los ruidos son por... Por la propia estación Se ha comido todo el cuarzo, ¿eh? Pero bueno, para cuando nos haga falta cuarzo Por alguna razón ¡Ah, mira, espérate! Otoño, espérate Verano, verano, verano Tenemos más melón aquí Esto es en verano también Se me hace carambola Mira, verano Y verano Pues a esta, ¿qué les puedo poner? Tengo 10 No tengo nada más, ¿no? Esto es en otoño Vale, verano Bueno, voy a poner el de verano Tengo dos nada más Así juntitas Necesito... Las babas No, las babas no era ¿Qué era, gente? La sabia, ¿no? No tengo mucho tampoco Voy a poner aquí Y aquí Y estas que están solitas ¿Sabes? Pum Y pum Vale, todo feo, ¿sabes? Voy a poner aquí melón Ah, pero... ¡Ay, que soy retrasado mental! ¡Es que soy retrasado mental! Me he cagado a mi puta madre ¡Qué idiota soy, tío! No puede ser Me olvido siempre Me olvido siempre Bueno, espérate Déjalo ahí Ya lo haremos para otra plantación Es que soy retrasado mental Increíble, macho ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¡Dios! 5 Sauris Vale, 150 cada uno No es mucho, la verdad La trucha arcoiris Baratita El Sauri La especie de mantequilla Son dioses Día 2 Mañana Día hermoso y soleado Yo creo que va a ser soleado siempre ¿No? En verano no llueve nunca A nuestros valiosos clientes de Jojamar ¡Que me dejen en paz! Por favor, tengan en cuenta Que el bloqueo del derrumbe Cerca de la ferrovía Será despejado con explosivos Mañana por la mañana Evite el área En caso de que caigan rocas Jojaco Jojaco nos hace responsable De los daños causados A las personas O a la propiedad De los alrededores Valoramos tu negocio ¡Hostia! Pues el que está al lado Es el vagabundo Pobrecillo No recuerdo si le pasaba algo, ¿eh? La verdad es que no recuerdo si le pasaba algo al vagabundo O sea, que tenía que moverse para otro lado O algo así Vale, chavales ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Es que deberíamos sacar más dinero Debería sacar otros 3.000 de oro Pero me da mucha pereza ponerme a pescar, ¿eh? No os voy a engañar Ya me está dando perecita ya a pescar Reconexión, combate Mira, me cae muy poquito para reconexión Para combate, nivel 5 Podría ser trampas de cangrejos Hay que hacer esto también, resineras ¿Cuánta madera tengo? Dios, qué poca madera tengo, tío Tengo muy poquita madera Lingotes de cobre ¿Y qué era lo otro que quería hacer? Las trampas de cangrejos Solo madera Lingotes Solo puedo hacer una Bueno, puedo Otalar un poquito, ¿no? De ser un par de trampitas de cangrejos Poner cuántas Podría poner Me gustaría poner 5 5 trampitas de cangrejos Estaría muy bien Por cierto, la cueva La tenemos abierta ya La cueva que dijo el tipo este Que iba a reparar ¿Dónde está, por cierto? Igual está allá arriba, ¿no? No, allá arriba no está Pero te había una forma de verla Era aquí ¿Dónde era lo del modo zoom? Carpeta de pantalla No Eso no era Comenzar el juego de cooperativa No 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 hay una forma de ver Eh Como vista aérea Me da esta la cueva Una cascadita, ¿eh? Mira, hay una casa ahí ¡Ahí va! Vámonos Que se podrá pescar aquí Que se podrá pescar Mira el meteorito ¿Cómo llegas hasta allí? ¿Por detrás? Nada, aquí solo pescas mierda, ¿eh? Aquí creo que solo pescas mierda Por cierto, esta hierba alta No la quitéis ahora Sino cuando tengáis el silo Porque eso Lo cosecháis con la hoz Y os da comida para los animales ¿Vale? Dejadla ahí Es lo que estoy haciendo yo Solo quito estos arbustos Estos nada más Esto Todo esto es comida para los animales No, esto no Esto sí Con menillas, no sé cuánto Esto me da igual Pellotitas Voy a plantar un par de arbolitos por aquí Voy a plantarlo aquí 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 Y esto también Esto creo que se puede meter en el centro cívico De hecho, me hace falta, ¿no? La seta esa rara Aquí Ah, ya la he metido Nada Ahí estaría, ¿no? Vale, ¿qué hacemos? Vale, ya sé Ah, tú Pero en la trampa de cangrejo Había que meterle algo, ¿no? Ponle cebo Funcionan arroyos, lagos y en el mar Qué pereza Hay que meter cebo, tío El cebo se hacía con carne de insecto ¿Tengo carne de insecto? Holy shit Lo que tengo aquí Toma, 100 de cebo a la caña de pescar Me da un montón de pereza meterle cebo, tío Me da mucha pereza hacer la trampa para cangrejos Tuve que haberle dado otra cosa, ¿eh? Espera, voy para abajo Vamos a explorar un poco, ¿no? Tengo la granja chapolvo, chavales Tengo que limpiar todo esto ya Nada, pero esto lo haré fuera de cámara En algún episodio fuera de cámara, ¿eh? Porque si no nos vamos a tirar limpiando La vida A ver si consigo la otra fruta que me falta Para el centro cívico Que se recolecta Y la llevamos Y completamos el lote O si no, voy a la mina Buscar el cuarzo de fuego, ¿eh? La torre del mago Qué guapa está Me cuesta andar por aquí Qué bonito el verano, coño Qué bonita estampa, ¿no? Aquí con las maripositas Qué lindo Sofía ¿Tienes una mascota? Siempre he querido una Sofía Toma Te quiero Oh ¿Cómo que oh? Vamos allá Eh, digo Te quiero, Sofía Ahí va Un evento Sofía Sofía Te quiero ¿Qué le pasa? Hostia Le gusto Jerry ¿Sólo eres tú? Soy yo, mi amor ¿A quién más esperas? Lo siento Me asusto fácilmente Tendrás poca experiencia En la agricultura Así que Quiero darte un dispositivo Como forma de darte La bienvenida al valle Sígueme en mi cofre De almacenamiento Vamos Vamos follar Ah, ¿no? Que no es un eufemismo Vamos al dispositivo De verdad Tú Un asperso Regalos cultivos Adyacentes Todos los días Tengo un libro De pedidos En mi sala de cosplay Mi sala de cosplay Ha dicho Si necesitas más Puedes comprarme otro Me encanta Estoy enamorado De esta mujer Quiero que se case conmigo La adoro Te adoro, Sofía Te quiero mucho Regalas ocho casillas Adyacentes cada mañana Me voy a casar con Sofía ¿Qué le gusta, Sofía? Lo que quieras, eh Sofía, lo que quieras ¿Qué le gusta? Rosa hada Piedra hada Pollo A la naranja de Grampelton Y pescachorro No tengo ni puta idea Donde se consigue nada de eso Pero te voy a conquistar El mundo sabrá Que viviré Loco por ti Romper esta barrera Otro evento Oje Entra Siéntate con mi casa Ey Es de calidad Esto Los peces se vuelven locos Por él Solo asegúrate De lavarte las manos Después de meterlos En esos jugos Se dice que el olor Dura hasta 7 semanas Muchacho Dios Así que ¿Has estado pescando Muchos peces? Sin puto carácter, hermano Sí Buah Le gusta a este también A man After me On the heart ¿Cómo? Siempre puedes confiar En un pescador O eso es lo que vi Es lo que mi viejo decía Bueno, sí, casi Si puedes pescar Todos los peces De estas aguas Tendré un premio especial Para ti Ojo ¿Cuál es el problema? ¿Todo bien? Bueno, el negocio Ha sido duro Últimamente Todo comenzó Cuando que el antiguo Centro comunitario Se arruinó Mis peces ya no se venden Como antes He estado trabajando El doble Solo para llegar Al fin de mes No tengo tiempo Para mis propios proyectos Pero si las cosas Mejorasen por aquí Podría tener tiempo Para enseñarte algo Ojo También me quería llevar Al almacén trasero Está aquí Una vieja amiga Que ha visto Mis mejores días Algún día Muchachos Verás a qué me refiero What? Me ha dejado Un poco Rallado ¿Qué quiere este tío? Loco Que todos sepan Que me gustas Mañana el sol brillará Vámonos Buah El aspersor Tú Me he puesto Tremendamente Con ese aspersor ¿Por qué pasa? ¿Se lo ha ido a esto Por ahí? A ver Me he hincho Quizá antes Polos Dame uno Hostia Coño Lo que consume esto ¿No? Se han fumado Una lumpia Bueno pero me da Hostia pero me da 100 de energía Vale a ver Procesar Procesame esta cara Joder Piedras tío Putas piedras tío Esto por aquí Esto por aquí Todo esto para vender ¿Vale? A todos Demostremos Voy a ir a la mina Voy a buscar el cuarzo de fuego Quiero terminar la vagoneta Ya Sacúdelo todo A ver si sale algo ¿Otra de estas? ¿Otra de estas? Este hombre no está preocupado Porque el derrumbe Está al lado de su casa ¿Ha venido a burlarte de mí? ¿Qué dices bobo? Pues si somos amigos Está malito Está full malito el hombre Estás malito Vale 85 Dios guarrazo tío Vale chavales Por favor que me salga el cuarzo Desadme suerte Bien Hostia One shot Bien Uh La primera ¿Esto es agua marina O diamante? Esto es diamante ¿No? Diamante Papito Ese creo que sí es agua marina Ese que está ahí Este no sé Esmeralda ¿No? Ah no Un jade El jade lo he entregado Esto es un rubí El jade lo he entregado Por casualidad Sí La sabía la quiero Voy a tirar las alas Vámonos Venga hombre Un cuarzo de fuego Medio cuarzo de fuego Más que sea Vámonos A ver Me aguancho tío Ay ¿Qué hago gente? Me como Me como un guisante Sí ¿no? No me ha dado nada Puto guisante No es un carajo Ahí está la escalera Pero echemos un vistazo A ver si hay un cuarzo por aquí Hay oro Voy a coger el oro Y geodas Uh Doble geodas Pues quizás Me ha dado por culo tío Lo que tanquean Vale Coño Tengo que abrirme camino por aquí Se nota que me hace falta Ya el pico de oro ¿Eh? Lo que pasa es que Para el pico de oro Me hace falta economía Gente ¿Qué sería lo más óptimo De conseguir ahora? Me refiero Eh Hostias Está bien Está bien Plantamos más Reunimos Para el cobertizo De los animales Es que con los animales Podemos sacar mucho dinero ¿Eh? Los árboles Para otoño ¿Qué creéis Que es lo más óptimo Solo pienso en ti No me gusta esa canción Joder Ojo Otro diamante Doble Por la maestría Hasta luego ¿Qué es esto? Menos ocho defensa Hijo de puta ¿De qué vas? Bobo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Eso es un lingote Que me da igual Disco raro Para Gunter Perfecto Esto me da igual Pero quiero las setas ¿Eh? Hay muchísimas ¿Qué puedo tirar? Ven a hierro Acá hay algo Es una baba ¿No? Esencia sombría Tú no me da el puto cuarzo Esencia solar Guisante Guisante ¿Qué hago? ¿Qué tiro? Nada Filo de obsidiana Increíblemente afilado Daño 40-66 Es muchísimo más que esta Pero si a menos un golpe crítico 5 Daño crítico más 10 Dios Voy a tirar la madera Pero estoy muy jodido de vida yo ¿Eh? Ahora Quiero probar el arma Nada más No me convence mucho ¿Eh? La daga mete el ataque Ese múltiple Que me gusta un montón Velocidad menos 1 Además Golpe crítico más 5 Daño más 5 Y esto es golpe crítico más 14 Daño crítico más 50 Es una barbaridad Y lo del peso Sigo sin saber lo que es Bueno pues nada salir Seguimos Nivel 90 ¿Eh? De la mina Lo que pasa es que seguimos Sin la Sin el cuarzo de fuego Coño Quizás es más abajo ¿Eh? Quizás tengamos que llegar A los últimos niveles Por cierto Me hace falta Más defensa Voy a ir al club este De los aventureros A ver Que tiene que haber ido Hace tiempo Mañana el sol brillará Joder Como me gusta esa canción Tío Me encanta Está por aquí abajo Está por aquí abajo ¿Verdad? Lo de los aventureros ¿Eso qué es? Ah Una barrita Mira pues Mira Tira esto por ejemplo Te la comes Ay se va el bobo Tío Se va el tonto Pollas Este ¿Hasta qué hora El este? ¿No era hasta las 12? Ah Era hasta las 10 Me cago en la madre Bueno pues Vámonos Para casita Yo he regado Todo hoy ¿Verdad? Yo he regado Espero que sí Bueno me acuerdo A todos los estrellos Quita tonto Las luciérnagas Que bonitas Vale Aquí vamos a echar Esto y esto ¿Vale? Y todo lo demás Lo guardamos Esto lo guardamos Esto hay que guardarlo También De las personas Hay que colocarlo Lo vamos a poner Aquí Vale Perfecto No esto no coño El rubi quiero guardarlo Pero claro Que quito Arcilla La arcilla No pues la arcilla Es importante La puta rana Tío Ven de eso Y caigo en el filo Pues el filo obsidiana 82 Que poquito Vale Centro comunitario Centro comunitario Gunter Y el Esto lo tiramos Pues a estaría ¿No? A casita Vámonos Combate ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Mira Hay combate Explorador Probabilidad de golpe crítico Aumentado a un 50 Dios Todos los atacados En disponible más de daño No, explorador 50% de crítico Eso es una barbaridad A ver Cada hubo 80 Está mal En verdad ¿Y aquí? Colmenilla 150 La Z común 40 Guisante 75 Y la Z 75 No está nada mal 1600 Y pico 250 De oro La rana ¿Qué ha sido eso? Ah Lo de Hubo una explosión Durante la noche Lo del Lo del Coño Esto ¿No? El derrumbe Este de aquí Mañana Un hermoso día Me cago en los hermosos días Mira Esta es la del balneario Hola Soy Susan La dueña de la granja de Esmeralda En el ferrocarril Ah no Tira He estado atrapada Ah sí He estado atrapada allí sola Desde que Joja Causó el desprendimiento de rocas Así que tengo un poco de fiebre De mañana Feliz de conocerte por fin Jerry Dame algo ¿No? Dame dinero Pasa por aquí Visita la granja de Esmeralda Cuando tengas tiempo Dame dinero Coño ¿Me queda aquí? Jerry Qué vergüenza He perdido mis calzoncillos Morados de la suerte Te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti Si los encuentras Tráemelos discretamente Te pagaré bien Gracias alcalde Esto era una historia de Esto era guarreta Lo de los calzoncillos Bueno chicos Lo dejamos por aquí Bastante guapo Hemos llegado al veranito Y mira Este expresor es el bueno Nos rocía todo Es la leche Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito En el febrero Chaito No 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 Gracias.